Una mujer de Florida fue sentenciada a pasar el resto de su vida en prisión por encerrar a su novio dentro de una maleta y dejarlo morir asfixiado. Parte de una historia de supuesto abuso doméstico y de alcohol. Un juez de circuito impuso la sentencia a Sarah Bond, de 47 años, por el asesinato de Jorge Torres, de 42. El jurado tardó 90 minutos en tomar la decisión de declararle culpable de asesinato en segundo grado luego de 10 días de juicio. Bond insistió que ella era víctima de violencia doméstica a manos de Torres y había rechazado un acuerdo de culpabilidad que establecía una sentencia de 15 años en prisión. Investigadores encontraron videos en su teléfono celular. En ellos se escucha a Torres gritar al interior de la maleta. Advertía que no podía respirar y llamó varias ocasiones a Bond por su nombre. Ella decidió mantenerlo en la maleta para aterrorizarlo, cuando él le dijo que no podía respirar, declaró el fiscal William Haidt. Luego lo golpeó con un bat de béisbol, puntualizó. Las personas que ofrezcan servicios sexuales en Bélgica podrán firmar contratos de empleo formal y obtener derechos laborales equiparables a los de profesionales. El cambio legal, es llamado por algunos una revolución. La nueva ley establece derechos fundamentales para trabajadores sexuales, incluido rechazar clientes, elegir sus prácticas y detener un acto en cualquier momento. Esta medida sigue a la decisión del país en 2022 de despenalizar el trabajo sexual. Bajo la nueva regulación, las personas que ofrecen servicios sexuales tendrán acceso a seguro de salud, vacaciones pagadas, beneficios de maternidad, apoyo por desempleo y pensiones. La legislación también establece reglas sobre horarios de trabajo, salarios y medidas a seguir. El presidente de Corea del Sur, Jong Suk-jeol, declaró la ley marcial con el objetivo de erradicar fuerzas afines a Corea del Norte y garantizar la libertad y felicidad de la población surcoreana. Esta medida llega en pleno aumento de tensión entre los dos países, a raíz del acercamiento en Pyongyang y Moscú. Jong se ha dirigido al país para anunciar la adopción de esta medida de emergencia. Señaló que la ley marcial es necesaria para proteger el orden constitucional en el país asiático, que sigue técnicamente en guerra con Corea del Norte desde los años 50, cuando las partes acordaron un armisticio. Mujer que conducía ebria y mató a una recién casada en su vestido de novia ha sido condenada a 25 años de prisión. La mujer admitió haber consumido alcohol y conducir a más del doble de límite de velocidad cuando chocó contra un carrito de golf. Así, le quitó la vida a una mujer que acababa de casarse en una playa de Carolina del Sur. Jamilí Komorowski se declaró culpable en el tribunal del condado de Charleston de homicidio imprudente, de delito grave de conducir en estado de ebriedad y causar muerte, además de dos cargos de delito grave de conducir en estado de ebriedad con importantes lesiones. El novio, Arik Witschontz, también herido en el accidente, comenzó a llorar mientras en el tribunal recordaba los últimos momentos que pasó con Samantha Miller. En el carrito del golf, ella me dijo que no quería que la noche terminara. Yo la besé en la frente y lo siguiente que recuerdo es despertar en el hospital, dijo. La magnata inmobiliaria vietnamita, Trong Maikland, perdió la apelación contra su sentencia de muerte. La mujer de 68 años ahora lucha por su vida, ya que la ley en Vietnam establece que si puede devolver el 75% de lo que tomó, se podrá conmutar su sentencia por cadena perpetua. El tribunal de primera instancia determinó que había controlado el secreto en Xi'an Commercial Bank, el quinto mayor prestamista del país, y había obtenido préstamos y efectivo durante más de 10 años a través de una red de empresas fantasma, por un total de 44 mil millones de dólares. Los fiscales dicen que de esa cantidad, 27 mil millones fueron desviados y 12 mil millones malversados, el delito financiero más grave en el país, por el que se le condenó a muerte.